Ok banda, Ryan García fue atrapado por el lente de la cámara de TMZ Sport en lo que parece ser saliendo de una cafetería en California en donde es la primera vez que se le ve en público después de su derrota ante Tom Davis y aunque fue un encuentro muy pero muy rápido, la reportera de TMZ le alcanza a preguntar si verdaderamente está bien y si tiene en mente una revancha contra el tanque y señaló que está bien y que el golpe recibido no necesitó atención médica así como también que por supuesto que piensa en una revancha pero primero es consciente de que tiene que acumular victorias para que pueda suceder eso de ahí su equipo de seguridad lo sacan inmediatamente del lugar en su Mercedes Benz a todo esto si hay algo bastante curioso que también se preguntan muchos de sus fanáticos es que en donde estará Joe Gosen, otro personaje que también abandonó aparentemente a Ryan García después de haber sido derrotado al igual que De La Hoya y Hopkins quienes como excusa salieron a decir que estaban recibiendo amenazas de muerte lo cual me parece una mentira ya que ¿quién va a asesinar a Oscar De La Hoya? y más en esa arena por Dios y así mismo como ellos se fueron también parece que lo hizo Gosen quien no estuvo en la conferencia de prensa con su peleador y quien aparentemente tampoco tuvo un supuesto plan B y plan C como lo había detallado en la promoción de este combate realmente si uno lo piensa ahora con calma vaya que con razón muchas personas de Estados Unidos que pagaron el pay per view y que asistieron a la arena no estaban muy contentas y podríamos darle la razón y esto no en el sentido del tanque ya que él subió a pelear y dispuesto a dejar lo que fuera en el ring por su legado pero si por el aguante y la estrategia de García que aunque algunos no piensen lo mismo tal vez ha sido por mucho la pelea más fácil que ha realizado Gervonta Davis en casi toda su carrera mientras que para este chico Ryan García a mi personalmente una de las cosas que más me apena de él es como lo han dejado solo después de esto para no pasar vergüenza ya que al final igual ganaron dinero a costilla del muchacho y la verdad es lamentable que todos a excepción de su familia por supuesto fueron los que dieron la cara con él si ahí estaba Eric Gómez pero ya sabemos que no es lo mismo raza y con esto no solo de la olla queda mal sino varios de su equipo ojalá junto a su padre su verdadero amigo que no le fallará logren canalizar bien las cosas para él y cambiar de equipo si es necesario porque para tener amigos así entonces yo mejor me quedo solo claro uno pudiera entender a Gosen también y entender la pena por todo lo que habló y que al final no hicieron pero para qué entonces se arrimaron a la candela si no iban a soportar el incendio Gosen a lo largo de los años ha sido considerado como un increíble entrenador y estoy seguro que lo es y aunque si se le vieron algunas cosas nuevas a Ryan no está ni al 60% del nivel boxístico del tanque y cómo es que un entrenador de tal magnitud no puede darse cuenta son solo detalles gente ahí nos vemos raza ¡Gol!